A la lección del segundo curso elemental, la lección número 14, volvemos a empezar, lo vuelvo a explicar todo, así que no hay ningún problema. Esta es la lección número 2 de Suzuki, porque en este curso estamos alternando la lección de Todd Sauer, las lecciones de Sebastian Lee y lecciones del segundo método, el segundo volumen de Suzuki. Hoy nos toca Suzuki, la lección Meitan, que es la que vamos a ver y con la que vamos a poder disfrutar de unos ejercicios muy curiosos de arco que tienen que ver con el trabajo de soltura de los dedos de la mano y que nos van a ser muy útiles. Así que nos vamos a poner con ello, que sepáis que los alumnos del Campus Online tienen disponible el audio de acompañamiento, que los audios de acompañamiento siempre los dejo para todos los que estáis apoyando este proyecto a través del Campus Online Xelomaníacos, que es la forma de disfrutar además de una clase semanal conmigo. Y algunos me preguntáis, me mandáis mensajes por las redes sociales de, oye, ¿cómo me apunto al campus? Pues muy fácil, lo tenéis en la caja de descripción del vídeo, tenéis un enlace. Y si le dais, lo vuelvo a mostrar, a través de ese enlace, vamos a poder acceder directamente a lo que es el portal del Campus. Tenemos aquí, lo podemos ver. Ahí tenéis. Apúntate al Campus Online Xelomaníacos. Esto es a lo que vais si le dais al enlace que hay en la caja de descripción del vídeo, ¿vale? Para que os podáis apuntar. Aquí os describe las ventajas que tenéis por estar apuntados al Campus. Además de apoyar este proyecto, vais a tener eso, la clase semanal conmigo y un montón de contenido, cientos de horas de contenido que vais a poder disfrutar. Tendréis vuestra carpeta de alumno para poder subir vuestras consultas, vuestras tareas, todo lo que vais avanzando y yo lo iré corrigiendo semana a semana. Así que en ese aspecto nunca vais a estar estudiando solos. Aquí tenéis todo lo que sería el contenido del que podéis disponer y de vez en cuando tenéis aquí el apúntate, si le dais, si dais clic ahí, ¿qué es lo que aparece? Pues aparece esto, ¿vale? Y aquí tenéis que darle, es la página de Patreon, os tenéis que apuntar al Campus Online Xelomaníacos, que es como inscribirse a Netflix o alguna plataforma de estas. Lo podéis cancelar cuando queráis. En el momento en el que estáis suscritos tendréis acceso a esta publicación, que va cambiando mes a mes, ahora es la de agosto de 2022, pero bueno, acceso Campus Online Xelomaníacos agosto de 2022. Si os apuntáis en octubre, pues pondrá octubre de 2022. Y una vez estáis apuntados, dentro de esta publicación está el enlace que os dará acceso, ahora sí ya, a esta página, que es el acceso privado al Campus Online, que es como la anterior, pero la anterior era solamente el escaparate de información, y aquí ya está todo el contenido. La carpeta de alumnos, aquí tenéis la carpeta de alumnos, para que podáis acceder y poner vuestros vídeos, aquí tenéis todo el contenido y por supuesto tenéis el audio, aquí lo tenéis, Maytime, Suzuki, volumen 2, ahí lo tenéis. El acompañamiento, para que podáis disfrutarlo, ¿de acuerdo? Muy bien. El acompañamiento lleva un par de compases de 6x8 de metrónomo, para que podamos entrar. Entonces el primer compás va completo, se oye pam, 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 es decir, 6 pulsos, además el primero suena distinto, suena toc, tic, 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 suena así, ¿vale? Entonces el primer compás es toc, tic, 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 tic. Ese sería el primero. 6 pulsos, el primero hace toc, y los otros 5 tic. Y en el siguiente compás que vais a escuchar, tenéis que entrar en el último tic, Cuando haga toc, tic, 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 pam, pam, vale, toc, tic, 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 pam, 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 un, dos, tres, cuatro, cinco, pam, 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 ahí tenéis que entrar en el acompañamiento, es decir, son dos compases de espera, de metrónomo, pero como podéis ver en la partitura, vamos a poner la partitura ya, aquí la tenemos. Entonces, empezamos la primera nota en la última corchea de un compás, claro, no está escrito todo el compás, esta es una anacrusa, pero esta es la última corchea de este compás, así que tenéis que empezar justo ahí, ¿vale? Y entonces, antes de empezar voy a saludar ahora sí, porque por aquí había un montón de gente que estaba intentando saludar y no funciona el micrófono, así que, ¿qué tal cómo estamos? Carla, Peri, Eva, Adri, que están por aquí, Inés, que decía que no se pierde una clase tampoco, muy bien, me encanta, está por aquí también, ¿quién más, quién más? Patricio, hombre, Patricio, que siempre está apoyando ahí como miembro del canal, que también os podéis hacer miembros del canal, si queréis, podéis apoyar y tendréis acceso a ventajas adicionales, así que, ya sabéis, podéis apoyar este proyecto haciéndoos miembros a través de YouTube, ahí abajo, os podéis apuntar, ¿vale? También está por aquí Alejandra Tolosa, sí señor, también, bueno, todos los que estáis en verde que sois patrocinadores del canal, así que muchísimas gracias a todos. Está María, ¿qué tal María? Mariola, también que ha venido, qué maravilla, y María Jo, que también, también está siempre, no se pierde ni una, ¿qué más, qué más? A Rosy, que aparece por aquí, y Chelly, me encanta, pues, bienvenidos todos, vamos a disfrutar de este, de esta lección, que es muy interesante, como decía, tiene, para poder practicar un golpe de arco muy concreto, y por eso vamos a estudiar, antes de ponernos manos a la obra con la lección, vamos a estudiar este golpe de arco, ¿vale? Este golpe de arco, que es el que viene aquí, mirad, es el que viene, si os fijáis, tenemos, por aquí, una negra ligada a una corchea, una negra ligada a una corchea, ligaduras normales, que ya sabemos hacer, o sea, esto sería así, Así, sin más, no tiene, no tiene más secreto, pero luego aquí tenemos, esta en concreto, que tiene, es una ligadura, y tiene una raya, y una raya, son notas con una rayita, y curiosamente nos pone, arriba, como, dos arcos arriba, y aquí lo mismo, tenemos, una raya, una raya, y nos pone dos arcos abajo, y dices, bueno, pues, si están ligadas, pues, evidentemente, el, 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 estas de aquí, si tocaba, esta, esta es arco abajo, y esta toca arco arriba, pues, no nos hace falta que nos pongan aquí, arco arriba, ¿no? Porque sería hacer, pero es que no tenemos que hacer eso, tenemos que hacer, cortar, y hacer el do, ¿vale? Entonces, lo vamos a hacer con una escala, con la escala de do, vamos a ponernos en, en la cuerda sol, con el cuarto dedo, así de simple, espero que estéis todos con el cello en este directo, y si estáis viendo esto grabado, pues, sacad vuestro violonchelo, que vamos a practicar, para que esta lección luego nos salga perfecta. Perfecta. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar, por un lado, la, el movimiento de los dedos, que esto se llama colé, ¿de acuerdo? El, 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 la soltura de los dedos, que no vayan rígidos. Veis que mis dedos se mueven, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un, vamos a parar, es decir, vamos a hacer de dos en dos notas, do, paramos, y volvemos a tirar de los dedos, ¿veis que? Apoyo con los deditos. Es como hundir el arco, ¿vale? Ahora cambiamos de arco, y dos, arco arriba. ¿Veis mis dedos? Tenéis que intentar que los dedos se muevan, ¿vale? ¿Veis los dedos como se mueven, no? Vamos a repetirlos desde el principio, do, re, mi, hay que hacer una pequeña parada, ahora, dos arco abajo, parada, ahora dos arco arriba, primera, parada, segunda, ahora dos hacia abajo. Y esto lo tenemos que buscar, tenemos que controlarlo, tenemos que sentir que podemos hacerlo bien, que no nos cueste, y luego le vamos a dar un poquito de velocidad, ya no vamos a parar tanto, vamos a hacerlo un poquito más fluido. vamos a hacer esto, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que buscar este movimiento. Si tuvierais algún problema, si tuvierais algún inconveniente mientras lo estáis haciendo preguntado en el chat, que estoy aquí para responder, que para eso lo hago en directo, ¿vale? ¿Qué tal Roldán? Un abrazo enorme amigo, cuánto me alegro de verte, y hola Aria, que también estás por aquí, me alegro mucho de contar contigo, también en este directo. Muy bien, entonces, por cierto, ¿habéis dado ya like caso a este vídeo? Ya sabéis que si no, la gente no lo ve, así que dejad vuestro like, vuestro me gusta, para que la gente vea que hay aquí contenido de calidad, aunque arranquemos sin micrófono los inicios. Bien, vamos a volverlo a hacer, todos juntos, a ver qué tal nos sale. La escala de Do. Y ahí lo tenemos, con esto, el movimiento se va volviendo como más elástico, y tenemos que dar continuidad, porque al final tampoco tiene que sonar un silencio, es decir, tiene que sonar una pequeña, como si fuera una pequeña respiración, ¿vale? Pero que no se nos corte el sonido que no ocurra. No tiene que pasar eso, la parada del arco tiene que ser como un pequeño frenazo, que casi se para, pero nos llega a pararse. Casi se para, pero está pasando, está funcionando. Si me callo yo, a lo mejor se oye el chelo. ¿Vale? Entonces esto, llevándolo... Lo veis, ¿no? A lo que me refiero. Muy bien, y si esto nos está saliendo, que no veo por aquí ninguna pregunta, si nos está saliendo, entonces vamos a empezar a hacer negra corchea. Vamos a hacer como si fuera un 6 por 8, y vamos a hacer... Así sería, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer un poquito más despacio contando, por ejemplo, por chias... Y como veis, este movimiento de elasticidad de los dedos nos facilita muchísimo el poder tocar de forma fluida, que quede bonito. Y ahora, vamos a ver la diferencia entre hacer este golpe de arco, este de aquí, y entre hacer este de aquí. Es lo mismo, es do, mi, pues aquí mi, do. Pero uno es con ligadura... Sin más... Y el otro es con raya. Ahora vamos a hacer una escala todo ligado sin rayas, y luego ligado con rayas. Primera, todo ligado, sin rayas, ¿vale? Ya lo vamos a hacer con rayas. Ahora es cuando entra en funcionamiento nuestro movimiento de los dedos y la paradita de arco, la frenada de arco. Ahí lo tenemos. ¿Veis la diferencia? Y ahora lo que vamos a hacer... Hola, Ophelia, ¿qué tal? Lo que vamos a hacer es... Vamos a alternar una escala de subida y de bajada. La vamos a hacer con ligadura. Y la siguiente escala de subida y de bajada la vamos a hacer con rayitas, ¿vale? Entonces, la primera con ligadura. Y ahora sí, ligadura. Ahora ya con rayitas. Y ahora, para terminar, lo que haremos es... Una subida, por ejemplo, ligada y la bajada con rayas, o la subida con rayas y la bajada ligada. Ya es alternando. Por ejemplo, yo voy a hacer la subida con ligaduras normales y la bajada con rayitas. Y ahí lo tendríamos. Ya tenemos toda la disposición para poder hacer esta lección con el carácter que necesita. ¿De acuerdo? Así que vamos con ello. Ahora, lo único que nos haría falta es empezar a diferenciar cada frase e irle poniendo sus articulaciones que vengan escritas. Porque había todo escrito. Entonces, empezaremos en... Esta lección está en primera posición. No tiene alteraciones. Es muy sencillita en ese sentido. Esto es sobre todo para trabajar el golpe de arco. Habéis visto que aquí... Y aquí, ¿qué es la misma nota? Aquí, curiosamente, al ser la misma nota, si nos separáramos, sería... Fa, Fa, Sol, Fa, Mi... Al tener las rayas es Fa, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi... Porque lo que pretende este golpe de arco es mantener el ritmo. Que se escuche el... Pam, 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 Pam... ¿Vale? Aunque estemos haciendo la misma... la misma nota estamos repitiendo el Fa ahí lo tenemos entonces vamos a empezar con medio fuerte y vamos a mantenernos más o menos en ese nivel para luego hacer una buena subida de volumen en el tercer compás en el tercer pentágono, pero de momento vamos a aguantar saludos desde Colombia José Alejandro un placer tenerte por aquí y eso es Carla, ligaduras desconectadas muy bien dicho serían ligaduras articuladas y de hecho podríamos articular como ejercicio, quien quiera hacerlo por ejemplo si ya tenéis muy dominado el golpe de arco podéis si queréis como ejercicio articular toda la obra es decir, lo voy a hacer todo articulado hasta esto de articulado, hasta aquí que lo he articulado con el colé habéis visto, lo voy a volver a repetir todo articulado para el que quiera ahí lo tenéis de acuerdo pero no es lo que está escrito si lo queremos hacer de forma original sería así, de acuerdo cuando cerramos la frase aquí en estas notitas que luego viene el silencio tratar de cerrar un poquito que haya como una que no aguante si no el 3 del final casi ya que casi no se escuche de acuerdo muy bien pasamos al siguiente compás y ya siguiente pentagrama compás número 5 veníamos de una corcheita ya sabéis que siempre empieza en Anacruza el tema esta corcheita de aquí esta de aquí que es un Do que venía arco arriba justo antes del compás 5 que sería la estas son como dos frases una es como una frase de pregunta y otra de respuesta la primera queda como en vilo y la segunda resuelve la primera son iguales solo cambia el final solo cambia esta parte vale esto de aquí si vemos el compás de arriba son iguales completamente hasta aquí vale hasta aquí el compás lo que sería esta sección y en el compás de abajo todo se repite igual hasta aquí entonces vamos a hacer el primero y el segundo lo que sería la pregunta queda así como en vilo y ahora la respuesta que queda más más cerrado vale más conclusivo de acuerdo entonces el sí que podemos cuando cerramos la conclusión hacer un poquito de diminuendo o sea hacer ahora viene un tema nuevo o sea una frase nueva que no habíamos escuchado empieza en mi vale tenerlo en cuenta aquí empieza en mi vale ahí lo tenemos empezaríamos con ese mi y aquí hay una subidita vale en esta subidita de aquí sí que tenemos que tener cuidado vale hola beti que tal como estamos y claro no te preocupes que esto queda grabado ya lo sabes así que no hay ningún problema bienvenida ponte cómoda y con tu chelo siempre esta subida de aquí vale esto es arco arriba vale entonces aquí como vamos a ir hacia el talón vamos a intentar aprovechar que el talón pesa más siempre os lo digo si queréis saber cuánto volumen vamos a tener de más sujetad el arco al revés y veréis cuánto peso vais a añadir entonces vamos a hacer vale hacemos y ahora subimos y aunque hemos subido ya sabéis siempre cerramos para que quede bonito y elegante esto de aquí siempre lo cerramos es decir no dejamos el sonido mantenido sino un dos tres un dos tres veis que el tres lo recojo recojo el sonido sigue sonando pero recojo un dos tres vale voy a hacerlo todo y ahora vendría la última parte ya si os fijáis también jugamos con la regla de los tres elementos si no sabéis lo que es la regla de los tres elementos lo tenéis aquí ponéis control total del sonido en chelomaníacos y os aparece el vídeo de la regla de los tres elementos fundamental como veis yo aquí lo que hago es me voy también hacia el puente yo por aquí estoy tocando hacia la mitad y cuando llego aquí por aquí por la mitad y cuando llego aquí mi arco tira más hacia el puente para aumentar el volumen esta es la parte en la que tenemos que subir todo está en medio fuerte y esta parte la tenemos que subir me pega el puente ¿vale? hasta ahí y ya llegaríamos a la parte final vamos a ver ahí está que había algunos mensajes retenidos y los estoy mostrando muy bien entonces vamos a la parte del final empieza por un do si os fijáis esta parte es una repetición del segundo pentagrama y ahora ya viene el cambio para el final y aquí tenemos que mantener mucho bueno toda la lección ya lo sabéis pero tenemos que mantener mucho la mano en bloque vamos a intentar veis que pongo el sol y el do no hago no voy dejando siempre los dedos puestos y hacemos un pequeño ritardando al final y hacemos un pequeño ritardando al final ¿de acuerdo? entonces vamos aquí el ritmo lo marca el arco porque nuestros dedos están puestos no lo marcan los dedos lo marca el arco así que sed muy robóticos aunque hagáis el ritardando porque aquí lo que os puede pasar es que lleguéis un poco tal o un poco pronto luego suene y tiene que sonar vale tiene que quedar vale tenemos que intentar que quede así ¿de acuerdo? un poquito y si estamos estupendos nos sentimos estupendos con el colé en el final podemos en este disminuendo y ritardando hacer también articulación de notas con lo que quedará más bonito mirad si lo hacemos así quedará mucho mejor ¿vale? así que bueno pues os animo a que a que experimentéis con ello ¿de acuerdo? el dice Inés dice es el al aire me suele sonar chillón muy metálico tienes que procurar no rozar con los dedos ¿vale? que los dedos queden limpios ¿vale? y tú si para los que estáis ya en el segundo curso y estáis haciendo también todo el segundo curso para que habéis hecho las lecciones anteriores si quieres aquí puedes hacer aquí en el fa la aprovechando que hay articulación haces ¿vale? se queda así y correcto los que queréis hacerlo así si queréis quitar ese ese al aire pero también os recomiendo que lo hagáis porque como práctica también viene bien hay que dejar el sol puesto y normalmente si suena metálico es porque levemente lo estamos rozando tenemos que acostumbrarnos a poner el dedo los cuatro dedos los cuatro y que no rocen en la cuerda la en la cuerda re ¿vale? tendríamos que hacer intentar hacerlo pero luego ya si tú quieres pues hacer el lo quieres hacer así pues es una es una opción y es una opción muy viable ¿de acuerdo? entonces esto quedaría así cuando ya hemos practicado cuando ya lo hemos hecho todo el ejercicio antes de tocarlo con el acompañamiento pues quedaría así un poco más un poco más un poco más y un poco más y un poco más y de la cuerda Y así sería la lección, sencillita, pero estamos practicando mucho la soltura. Y como os decía, como ejercicio, si lo queréis hacer así, podéis hacerlo todo con notas marcadas, con los ligados marcados. No sé si como hay que tocar la lección, esto no sería. El objetivo, pero como ejercicio, como práctica, para esto del cole nos viene muy bien, ¿vale? Hola Ámbar, ¿qué tal? Dice Amber que se anima a ver algunas clases conmigo. Mira, tienes en la caja de descripción el campus online si te quieres unir, pero aquí básicamente lo único que necesitas es meterte en las listas de reproducción de este canal en YouTube y mírate los cursos. El curso básico, el primer curso elemental y ahora el segundo curso elemental. Aunque ya lo hayas hecho, mírate las lecciones, aunque no las toques, solamente mirarlas. Porque yo aquí os cuento todo lo que hay en cuanto a técnica del violonchelo que se puede aprender en las mejores universidades o conservatorios. Es decir, mi enseñanza, yo soy profesional del violonchelo, titulado, y yo os voy a enseñar todo lo que he aprendido gastando miles de euros. Entonces, yo no escatimo nada en mis enseñanzas. Os enseño todo lo que he aprendido y está todo aquí, en YouTube. Lo único que tenéis que hacer es seguir todas las lecciones, incluso las escalas. Que ves una escala y dices, ah, una escala, ¿para qué la voy a hacer? Ni la miro. Pues en la escala a lo mejor te explico algo que luego ya doy por hecho en otras lecciones. Por lo tanto, yo os recomiendo que veáis los cursos completos, que veáis todas las lecciones, una a una, no saltéis ninguna, y entonces llegáis a la altura en la que estéis, por ejemplo, si estáis en esta lección, pues llegáis a esta lección conociendo todo lo de detrás. Porque yo ahora, por ejemplo, estoy hablando de esto de la soltura, el colé, pero esto ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado en otros puntos, hemos hecho otros ejercicios que nos han llevado a esto. Así que trata de aprovechar todo el contenido que tienes, es todo gratuito. Y luego, si te gusta y quieres además apoyar este proyecto, puedes irte al enlace que hay de chelomaníacos.com barra campus, apuntarte al campus y tienes una clase a la semana conmigo y tu carpeta de alumna para subir tus consultas, tu vídeo consultas, puedes subir un archivo de texto con lo que quieras preguntar, puedes subir un vídeo tocando, yo luego, semana a semana, te voy corrigiendo y te voy diciendo qué tal vas, te voy supervisando, ¿vale? Y aquí, la mayoría de los alumnos que están aquí, que están escribiendo, están en el campus online, o sea que, pregúntales a ellos y ellos te dirán, están todos aquí encantados estudiando conmigo. Somos más de 100 alumnos en el campus online chelomaníacos, así que será un placer, de verdad, contar contigo, Ámbar. Muy bien, oye, Ricardo, que estás por aquí, qué maravilla tenerte, no te había leído todavía. ¿Qué tal, Ricardo? Me alegro un montón de que estés por aquí, aunque sea solo unos minutillos. Bueno, ya hemos visto esta lección, ¿de acuerdo? Y ahora, hay aquí un ejercicio, antes de la siguiente lección que vendrá en el siguiente, la siguiente clase del curso, será de Sebastián Lí, pero la lección de hoy no termina solo con esto, termina también con una parte de ejercicios de entonación, ¿vale? Porque viene muy bien para los estudios de la segunda posición. Aunque ya los hemos hecho, porque ya los hemos hecho, ya los hemos practicado justo al principio de este segundo curso, en las clases de las lecciones de Sebastián Lí, vamos a hacer esto. Y si lo hacéis, si lo queréis hacer con otra pedal, ¿vale? Lo podéis hacer con otra pedal, si queréis apoyaros en ello, ¿vale? Pero, al final, de lo que se trata es de que los cambios de posición, entonemos... Hagamos, como hemos aprendido a hacer los cambios, que tenéis aquí un vídeo, también en YouTube, de cómo estudiar los cambios de posición. Pues lo vamos a estudiar con sublizando, y luego ya lo haremos rápido. Pero antes de llegar a esto, hacedlo siempre lento. Ya sabéis que cuando hacemos un cambio de posición, si el cambio de posición está mal hecho, aunque lo corrijamos, no nos ha valido de nada. Es tiempo perdido. Y eso os pasa muchísimo. Perdéis mucho tiempo estudiando, porque tocáis y los cambios de posición os salen mal y los corregís. Os salen mal y lo corregís. Y eso es como no hacer nada. Incluso a veces es contraproducente, porque estamos como aprendiendo de forma inconsciente a hacerlo mal y corregir. Lo que hay que hacer es hacerlo a cámara lenta bien, sin que haya corrección. Y repetirlo bien, muchas veces a cámara lenta. Tantas veces que lo memoricemos, y luego lo podamos acelerar, y siempre sea bien. Es decir, bien sin corrección. Corregir está bien, evidentemente tenemos que corregir, y eso significa que tenemos buen oído. Pero hacer un cambio de posición. Corrigiendo constantemente, no aprendemos chelo. Lo que hacemos es perder tiempo. Entonces, si yo hago esto... Esto no ha valido de nada. Sí, he terminado haciendo bien el rey. Lo he corregido, pero me he colado. Entonces, tengo que hacerlo... Lo he corregido, pero me he colado. Tú no ha valido de nada. Lo he corregido, pero me he colado, arregido de nada. Lo he corregido, pero me he colado. ¡ TIM Ahí, que nos vayamos delitando Esta es la primera parte Y abajo nos escribe Fijaos que abajo nos pone La posición cerrada está marcada con un 0 Es decir que el segundo y el primer dedo van pegados Y la posición abierta está marcada con una X Es decir que tenemos que estirar Ahora vamos a hacer en vez del 2 sostenido Porque hasta ahora habíamos hecho el 2 sostenido Ahora vamos a hacer el do natural Abierto Extensión ¿Vale? De re a do natural Cuando el do es sostenido Hay medio tono entre el do y el re Pero cuando el do es natural Extensión ¿Vale? Y esto estudiando para que se os llene el oído de entonación Porque sirve para eso Lo llaman tonalizar Aquí Y por último haríamos este ejercicio ¿Vale? Después de haber estudiado esta segunda lección Haríamos este ejercicio ¿De acuerdo? Que es Perdón, perdón Me he saltado uno Me he saltado uno Me he saltado uno Que sería este de aquí Que no nos vamos a saltar ninguno Nos vamos a hacer todo Vamos a hacer aquí Nos propone dos digitaciones Vale He hecho la de arriba Esta digitación primero Y os recomiendo Que hagáis las dos Y ahora voy a hacer la de abajo Que es El do Seguimos en primera posición Y cambiamos ahora Lo voy a repetir dos veces Como viene repetido Como tenéis al final una barra de repetición Podéis repetirlo dos veces Y lo podéis hacer las dos veces Una con la digitación de arriba Y otra con la digitación de abajo ¿Vale? Entonces voy a hacer La primera con la digitación de arriba Y luego la de abajo ¿Vale? Y así Nos vamos acostumbrando A estos cambios A este cambio de primera a segunda Primera a segunda Primera a segunda Es un buen refuerzo ¿Vale? Por aquí Que dice Ambar Que voy al campo seguro Gracias totales Me animo mucho ¿Qué bien Ambar? Pues nada Te vamos a recibir con los brazos abiertos Ya lo creo Y claro Que dice que Hablando de extensión ¿Cómo puedo hacer una de la bemol Así? Se me resbala el dedo Y cae en do De la bemol así Casi mejor mándame un O sea Tienes un la La bemol Y el si Si bemol o si Si es la bemol Si Así O a lo mejor lo dices en primera posición Con la extensión Con la extensión Pero normalmente si tienes un la bemol Probablemente el si también sea bemol Entonces Hay que hacerlo aquí La bemol Con el primer dedo Y el si bemol con el tercero Porque si lo Tienes que hacer aquí A mi la mano no me da ¿Vale? Eso sería una extensión Tendrías que hacer cambio de posición Es demasiado Esto se hace aquí Cuando tienes tan solo una Distancia tan corta No No tiene sentido Que te lleves Con dedos extremos En dos cuerdas diferentes Cuando la distancia es tan cortita Y está tan pegada ¿Vale? Hazlo Hazlo Ahí No lo hagas en primera ¿De acuerdo? Saludos Kenia Hasta Alemania Qué ilusión que tengamos También A alumnos desde allá Un abrazo sinfónico enorme Hasta Alemania Y bueno Pues Dicho esto Vamos con la última parte De la tonalización Que esto nos dejará ya preparados Para seguir con los siguientes ejercicios De Sebastián Lee Y con luego la lección 3 Cuando volvamos al método de Suzuki Vamos allá Aquí también tenemos Dos digitaciones Una superior Y una inferior Bueno pues nada Pues vamos Pasamos al sol En la superior Ahora Y como veis Tenemos Posiciones abiertas Una X ¿Vale? Tenemos que Del sol al do Natural Estamos en el sol Abrimos Al re abrimos Vale Ahí lo tenemos Y para que veáis Cuando tocamos el cello Si nos acostumbramos A tocar bonito Con nota pedal Al final Hasta tocar esto Queda Precioso Lo podemos tocar Y recrearnos He hecho la digitación De arriba Como tiene repetición Ahora podríamos repetir Haciendo la digitación De abajo Y fíjate Inés Si sigues por aquí Si sigues por aquí Que aquí justo Estamos haciendo Arriba Sol La Segundo cuarto ¿Vale? Que es la digitación Que te había propuesto yo Te proponen hacerlo Abajo Sol Con la al aire Pues lo tenemos en la digitación de abajo Y en la digitación de arriba Así que tienes Así que tienes esas dos digitaciones De acuerdo La verdad es que Es más chelístico hacerlo Dependiendo de las circunstancias Es más chelístico hacerlo Cambiando de posición Haciendo así Eso es más técnico Y más natural Que hacer esto Es mejor De acuerdo Que nos saluda desde Moisés Desde Costa Rica Tenemos por aquí Un tico ¿Qué tal Moisés? Un placer tenerte por aquí Pasa bienvenido Y a disfrutar De la enseñanza del violonchelo Con chelomaníacos Una comunidad enorme Con gente magnífica Ya verás Estás aquí rodeado De alumnos Que son todos fantásticos Hay un ambiente genial por aquí Dice José Alejandro Maestro una pregunta ¿Este método de Sebastián Lí Es el segundo o el primero? Esto no es el método de Sebastián Lí Esto es El método de Suzuki El segundo ¿Vale? El método de Sebastián Lí En cada lección que es de Sebastián Lí Dentro del segundo curso Hay lecciones que son de Sebastián Lí Hay lecciones que son de Dodds Sauer Y lecciones que son de Suzuki Como esta de hoy En todas las lecciones de Sebastián Lí Que te lo ponen el título El ejercicio de Sebastián Lí Número 1 Número 3 Número Pues ahí En la caja de descripción del vídeo Tienes enlace Para descargar el método En PDF ¿Vale? Y es un único método Que incluye Un montón de lecciones No está separado por primer curso Y segundo curso O sea, hemos hecho una sección De ese método En el primer curso Y ahora estamos continuando Con ese mismo método En el segundo curso Es un método Muy voluminoso Tiene muchísimo contenido ¿Vale? A ver qué tenemos por aquí Inés Sí, aquí sigue Muy bien Hacer ejercicio de la tonalidad Está muy bien ¿De acuerdo? Y esta te la puedes poner Con la nota pedal do Te pones ahí con nota pedal do Y te va a ayudar un montón ¿Vale? Y nada Pues una vez lo tenemos Como decía Podemos hacer La primera Vamos a hacer la primera rueda Con la digitación de arriba Y repetimos Haciendo la digitación de abajo Música Y con eso Podríamos hacer la rueda Varias veces Pero acostumbrándonos A ese cambio De segunda posición Con diferentes juegos Que bueno Pues ya sabéis Que nosotros Esto lo conocemos Como la Segunda posición En este caso Sería la segunda posición Superior Con extensión hacia abajo ¿Vale? Porque tenemos segunda posición Inferior y superior Pero eso lo sabéis Si habéis visto El inicio De este segundo curso Si venís directamente A esta lección Pues no os enteráis de nada Así que por eso os digo Que veáis siempre Todos los cursos completos Muy bien amigos Y pues nada Esto es todo Ya hemos visto esta lección Que recordad El acompañamiento Tiene dos compases De metrónomo Y tenéis que contar El primero seis pulsos Y en el siguiente Cinco pulsos Y en el sexto Tenéis que entrar Con la primera nota De la lección ¿De acuerdo? Pues nada Yo creo que con esto Ya nos podemos despedir Y os dejo estudiando Los que estáis en el campus online Para la próxima tutoría De la semana que viene Podéis ya Empezar a subir Este ejercicio Si os da tiempo ¿Vale? Y lo corregiremos En las clases Espero que disfrutéis muchísimo Os mando un abrazo Sinfónico a todos Que estáis por aquí Muchísimas gracias Por haberme acompañado Espero que esta práctica De Las ligaduras Articuladas Os resulte también Muy útil Pero es que os viene Muy bien para todo Que al final Se utiliza En casi todas las obras Que vayáis a tocar Siempre habrá momentos Donde haya ligaduras Y queréis articular Un poquito Más o menos Porque ya sabéis Que las sutilezas En el violonchelo Son las que marcan La diferencia Entre un buen Chelista Y un Chelista del montón Cuanto más matices Tenemos Más Podemos enriquecer Nuestra interpretación Y no es lo mismo Hacer esto Por ejemplo Que hacer esto Si Son articuladas Pero unas Son más Rígidas Otras son más blanditas Cada vez Se nota menos Bueno pues eso El ser capaces De hacer eso También nos da Mucha libertad Como digo yo Que ya lo sabéis Los que estáis en el campus online Os lo digo muchísimo Nos amplía La paleta De colores Y cuanto más colores Tenemos Más podemos enriquecer Nuestro cuadro musical ¿Vale? Así que ¡Hola Inés! Muchísimas gracias Por el apoyo Por cierto Qué linda eres De verdad Muchísimas gracias Y De verdad que Gracias a ti Y a los que Daís apoyo al canal Esto sigue adelante Sois de verdad Increíbles Ese espíritu Chelomaníaco Un abrazote Inés Muchísimas gracias Y Y por cierto Habéis dado like Que si os habéis olvidado De dar like Dar like Para que toda la gente Vea que este Este vídeo Merece la pena Que aquí se aprende Vieronchelo De verdad Y con todas las garantías Bueno pues Dicho esto El Solamente Os quiero pedir Que no os olvidéis De con todas Las dificultades Del arco Que estemos Practicando La escala Que os he dicho De Do Esto de la autorización No os olvidéis Por favor En ningún momento De practicar Con nota pedal Que ya sabéis Que los alumnos Que os acostumbráis A tocar con nota pedal Es un gusto Es un gozo Es muy divertido Y además Es muy gratificante Porque cuando tocamos Con la nota pedal Y empezamos a escuchar Los acordes Que hacemos Los intervalos Que hacemos Con la nota pedal Cuando empezamos A escuchar Los intervalos Que de buenas a primeras Al principio Molesta la nota pedal Porque no las escuchamos bien Entonces más que ayudarnos Nos molesta Y nos incordia Pero si seguimos trabajando A medida que van pasando Las semanas Vamos encontrando Y afinando Y de pronto Es un gusto Es un placer De verdad El tocar el violonchelo Con nota pedal Porque podemos utilizar Una afinación Que no puede utilizar Ningún otro tipo de instrumento Que no sea la familia De los de cuerda frotada De los instrumentos Que no tienen trastes O sea Los que tenemos la afinación libre Entonces Tratad por favor De tocar con la Con la La nota pedal De practicar Estos ejercicios De entonación El de la escala El de Hacerlo también Con Con nota pedal El ejercicio este De Suzuki De tonalización No No estoy usando Nota pedal Pero estoy oyendo La tonalización La armonización Pero con nota pedal Si yo os la pusiera Pues sería mucho más gratificante Y eso nos hace Trabajar bien Así que no olvidéis Que cuando estemos trabajando Aunque sea arco Y estemos trabajando Dificultades de arco Golpes de arco Si estáis haciendo un ejercicio Que en este caso Es muy sencillo Porque está todo En primera posición Bueno Los ejercicios de tonalización Están en segunda Pero es todo muy sencillo Es tan sencillo Para facilitarnos El golpe de arco Pero para que también Sigamos manteniendo La nota pedal Y no la perdamos ¿De acuerdo? Muy bien Pues nada amigos Con esto Y un bizcocho Me despido Hasta la próxima clase Del segundo curso elemental Que nos tocará Sebastián Y a los que estáis en el campus Pues nos vemos En la próxima tutoría Ya la semana que viene ¿De acuerdo? Un abrazote a todos Y ahora sí Ah no No, no Me despido Os quería comentar Voy a leer el chat Para terminar ¿Os apetecería Que hiciéramos Un Cheliloquio nocturno Hablando de lo de Que es que surgió Un debate el otro día Que tenemos grupo Un grupo de Facebook De alumnos del campus Y allí surgió un debate Pero lo llevamos Lo llevamos fuera Lo hemos hablado al final No dentro del grupo privado Del campus Y lo hemos hablado fuera En la página de Facebook De Chelomaníacos El debate sobre ¿Qué es un artista completo? Y si queréis Podemos hacer un Cheliloquio Me pareció muy interesante Algunas de las ideas Que allí se planteaban Y podríamos Si os apetece Que lo hagamos Y queréis participar Podríamos habilitar El Zoom Para aquellos que estáis En el campus online Por si queréis participar En el directo Y salir hablando Pues dando vuestra opinión Y entre todos Pues hacer una especie De debate En el que Pues vemos Que considera cada uno Sin hallar una respuesta correcta Porque no creo Que haya una respuesta correcta A qué es un artista completo Pero la pregunta está ahí Y es interesante Lo que cada uno considera Como artista completo Yo os doy mi opinión El resto puede dar la suya Y si os parece interesante Pues lo podemos hacer Lo que pasa es que Lo interesante para mí Es que participemos Que haya participación Que la gente se anime Que queráis compartir Vuestras opiniones ¿Vale? Para que Porque yo os puedo dar la mía Pero la mía la puedo dar A un mini vídeo Y digo ¿Qué es un artista completo? Os cuento mi rollo Y ahí queda ¿No? Pero Pero si queréis Participar Y hablamos un poquito Entre todos O los que queráis Pues hacemos Ese debate Ese Ese Cheliloquio nocturno Que ya lo echábamos De menos Porque hace un montón Que no hacemos ninguno ¿Vale? Así que Dice Eva Que ella sí se anima Bueno Si más gente Se anima A participar En ese Cheliloquio Pues lo hacemos Si no Si estáis viendo esto grabado Y os animáis a participar Pues lo podéis dejar En los comentarios Lo escribís en los comentarios Y decís Oye yo me animo A participar En el Cheliloquio Y pues organizamos uno Y vemos a ver Que sale de ahí Que ideas tenemos Y podemos hablar un poco De 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 artistas conocidos Y otros menos conocidos Pero Allí en el debate Surgieron cosas Bastante interesantes Muy bien Carla se animaría también A José Alejandro También le apetece Que Que genial Pues nada Alejandra también se animaría Podéis participar Escribiendo en el chat O si os animáis Podéis aparecer Con vuestra cámara En el En el Directo ¿Vale? O con vuestra voz Porque si no queréis conectar la cámara Podéis hablar simplemente por audio Y os escucharía vuestro audio Que la gente también es muy tímida Como yo Y me escudo Y me escondo detrás de un chelo No quise tocar la flauta Porque esto me tapa más Soy muy tímido Por eso me pongo además La barba y la gorra Para esconderme bien Pero Pero bueno Al final Como estamos entre amigos Porque esto lo vemos Entre amigos Pues puede ser muy Muy interesante Y una forma también De crear comunidad Que por cierto Queda un mes Para el encuentro chelomaníaco Aquí en Madrid Que nos vamos a ver en persona Así que Qué ilusión Os tengo que pasar A los que estáis por aquí Que venís al encuentro Que estáis unos cuantos Que os estoy leyendo Os tengo que pasar partituras Para que toquemos juntos En las En las Sesiones ¿Vale? Así que os las voy a pasar Me imagino que mañana Mañana os paso las partituras Para que Las vayáis estudiando Y las debéis al encuentro ¿De acuerdo? Y ya Ya venga Preparad las maletas Que nos vemos Viene gente hasta de Latinoamérica Viene gente de Europa De España Por supuesto Y Y de Latinoamérica Qué ilusión Qué ilusión Primer encuentro Chelomaníaco Ya os lo Ya lo Lo grabaremos Y Y os enseñaremos Cómo Cómo funciona Bueno En fin Dice Inés Qué tímido Tus pantuflas Yo soy muy tímido Que lo sepáis Y Y pues nada Que eso Que ahora ya sí Me despido Estoy muy a gusto con vosotros Pero Me remito ya al Cheliloquio ¿Vale? Si nos apuntamos al Cheliloquio Pues ahí lo haremos Lo vamos hablando también Por lo que el grupo de Telegram Por ejemplo Lo puedo comentar Que ya sabéis Que los que estáis apoyando el canal Que os podéis unir Os podéis hacer Miembros VIP del canal Lo tenéis ahí abajo Pues Daís un pequeño apoyo simbólico Para que esto siga adelante Y tenéis grupo de Telegram Donde hablamos Donde compartimos ideas Donde nos pasamos vídeos Y del día a día O sea que Tenemos una comunidad Que la verdad es que es una maravilla Por eso Chelomaníacos es con plural Siempre lo digo Porque Chelomaníacos Yo prendí ahí una pequeña chispa Y vosotros habéis hecho La pedazo de hoguera Que somos hoy en día ¿Vale? Muy bien Pues Carla Quinto Que desde Guatemala para el mundo Sí señora Ahí está Inés dice El encuentro Ay Dios Que sí, que sí Que ya queda nada Que ya queda nada Para que Que nos veamos Viene Carla desde Guatemala Y viene Inés desde Argentina Claro que sí Así que nos vamos a ver Bien En persona Y vamos a poder disfrutar Tocando todos juntos Que eso Que eso me Me hace mucha ilusión Yo os voy a enseñar mis tierras Porque además El encuentro es al lado de mi casa O sea que Os voy a enseñar Toda mi zona Aunque vais a ver En una época Un poquito Tenemos sequía Entonces está todo muy sequito A ver si nos llueve de aquí En este mes Pero vamos No creo que mejore mucho La cosa Pero bueno Es igual Si lo importante Es vernos las caras Y disfrutar Comer juntos Compartir Tocar Aprender Y al final Pues crear Lazos Que es lo que De verdad Tiene sentido Dentro de todo esto Porque la música Al final Es crear lazos El que toca Para la pared De su casa Pues está perdiendo El verdadero potencial De la música ¿Verdad? Muy bien Pues nada Queridos amigos Ahora ya si me despido Voy a ver si yo ceno Y nos vemos Lo dicho En la siguiente lección Del segundo curso elemental Y en la tutoría Para los alumnos del campus Hasta la próxima Cuidaos mucho Y voy a cerrar por aquí A ver si me sale Tengo que cerrar Me cuesta un poco cerrar Porque siempre son los dos botones Pero hoy no Hoy no voy a trolear Le damos al segundo botón Una, dos y tres Aún no